Nuestro reloj marca ya las 7 de la mañana en punto, 7 de la mañana en punto, 6 de la mañana ahora centro para nosotros acá en Arkansas, transmitiendo en vivo y en directo para OVM Radio La Primera. Estamos a través de nuestro Facebook Live y también a través de nuestras aplicaciones llegando a ustedes, gracias a Dios. Un día más, una mañana más, una tarde, una noche, no sé, a la hora que lleguen a ver nuestro video, estaremos felices de que nos encuentren y que puedan compartir con otras personas todo lo que estamos haciendo acá con nuestro programa y con nuestra radio. Gracias por estar con nosotros, feliz día, una mañana de jueves, una tarde de jueves, noche de jueves, que Dios te bendiga a la hora que llegues a compartir con nosotros. Estamos avanzando ya en esta semana y también en el mes porque realmente este es un mes corto y estamos, bueno, terminando todo lo que tiene que ver con el mes del amor y de la amistad también, con el mes de la salud del corazón y llevando varios consejos, pues, a ustedes a través de nuestra programación. Quiero, antes de continuar con nuestro programa, anunciar que ayer no pudimos transmitir nuestro programa Historia de Impacto, ya que nuestra invitada Esperanza Sánchez, como ustedes saben, ella sobrevivió al COVID-19, estuvo muy grave, en Colombia, le dio muy fuerte esta enfermedad, ha tenido síntomas y ha estado también recuperándose muy lento. Regresó a Estados Unidos, ya se puso la segunda dosis de la vacuna, pero en ella tuvo una reacción, pues, nada grave, pero una reacción que la puso con dolor de cabeza, escalofrío, sintiéndose muy regular en su salud, pero lograron estabilizarla y, pues, ayer no se sentía en condiciones para estar con nosotros en el programa, así que decidimos posponerlo para el próximo miércoles, cuando ella se sienta con más fuerza, con más energía, pero bueno, lo importante de todo es que ella está bien y que pudo colocarse las dos vacunas correspondientes al COVID-19 después de haber estado tan grave. El caso de Esperanzita, como lo he compartido acá con ustedes, es la persona que viajó desde Orlando a Colombia y, estando en Colombia, se contagia precisamente del COVID. No se sabe en qué lugar, porque ella viajó de Estados Unidos a Colombia con un test negativo. Se contagia, no sabemos si en el avión o en alguna parte. El punto es que llega y a los pocos días de estar con su mami, se entera que tiene COVID, empieza a ponerse muy mal. Su mami se enferma también de COVID. Las dos van al hospital, una se salva y la otra pierde la vida. Esperanzita pierde a su mamá en plena Navidad. Ha sido muy traumático, muy fuerte. Y ayer, pues como les estoy contando, no pudo estar con nosotros porque tuvo una pequeña reacción después de la segunda dosis de la vacuna. No con esto quiero decir que no lo hagan ustedes, no se vacunen, pero en personas que han tenido COVID han tenido unas pocas reacciones como dolor de cabeza, un poco de fiebre, escalofrío, pero es cuestión de horas y ya la persona se estabiliza y se siente mejor. Así que bueno, no porque estoy contando esto, van a dejar ustedes de hacerlo, por favor. Por si tienen que vacunar, si creen en las vacunas y están de acuerdo con nosotros en que vacunarnos masivamente va a ayudar a parar la pandemia. Entonces, pues obviamente va a haber personas que van a sentir algunas cosas, pero simultánea a eso, mi mami se vacunó también, que mi mami tiene 82 años, se colocó su segunda dosis de la vacuna y no tuvo ningún tipo de reacción, nada, absolutamente nada. Entonces vemos que los organismos de nosotros, cada cuerpo es diferente, cada reacción es distinto, entonces pues nada, hay que seguir pendientes de qué es lo que vamos a hacer con este tema de la pandemia, que registra la buena noticia a nivel mundial, que ha venido bajando, ha venido bajando poco a poco. No sabemos exactamente porque hay países que ni siquiera han recibido las vacunas, pero ha venido disminuyendo y esa es una buena noticia. Como dice Mayrita Maquera, Dios está en control y cuida de cada uno de sus hijos y cada uno de nosotros y eso es realmente lo importante. Así que nada, con esa noticia comenzamos. Hoy ya es jueves 25 de febrero para el año 2021. Vamos a tener un programa cargado de información. No se pierdan ninguno de los segmentos que tenemos el día de hoy. Y obviamente este programa llega a ustedes por cortesía de Obama Care Hispano, Seguros de Salud en tu idioma, 1-888-978-5420. Y también por Assure for Life, planes funerales hasta para 7 personas por 50 dólares al mes. El teléfono de la señora Pérez, 954-512-3266. Información que estaremos ampliando más adelante. Y bueno, como siempre tenemos información para ustedes. Traemos palabra de parte de nuestro Dios y es lo que vamos a hacer en este momento. Nos vamos a preparar para leer Filipenses 1-6. Osquita, buenos días. Gracias por estar con nosotros. Dilcia, entra por acá también para darnos un saludito, al igual que otras personas que estaré saludando en cuestión de minutos. Hablemos de temperatura Miami. Miami amanece con cielos despejados hoy y el resto de estos días, incluyendo fin de semana y parte de la próxima semana, van a tener días hermosísimos. Esos días de Miami que son tan sabrosos, soleados, cielos despejados. Van a pasar un tiempo muy sabroso, especialmente los que les gusta disfrutar de el aire libre, de poder quizás ir a la playa, a una piscina. Tenga muchísima precaución siempre con sabiduría y manteniendo distanciamiento social. Pero Miami amanece con cielos despejados, temperaturas hoy máximas en 82 y van a tener sol con un 10% de probabilidades de lluvia. Sol hoy y varios días más. Nuestros oyentes de Orlando, allí en Florida, también amanecen con cielos despejados y con 10% de probabilidades de lluvia. Temperaturas actuales 55, máxima 81. Esta noche baja 55 nuevamente, pero van a tener muchísimo sol también en estos días. Se preparan para un excelente fin de semana. Y nosotros aquí en Little Rock, Arkansas, en la parte central del país, amanecemos con 46 grados. Tenemos temperaturas muchísimo mejores que cuando estuvimos con la tormenta de nieve. Estamos en este momento con 54 grados. La mínima esta noche bajará a 39, con un 50% de probabilidades de lluvia. Tendremos solecito en el día y después de las 6 de la tarde empezarán algunos aguaceros y tendremos lluvia por los próximos dos días, fin de semana pasado por agua aquí en Arkansas. Bueno, Filipenses 1.6, ¿qué dice? Dice la palabra de Dios, y estoy leyendo Reina Valera, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Miren qué esperanza hermosa tenemos tú y yo, sabiendo que Dios está con nosotros y en nosotros, que Él comenzó ese trabajo en tu vida, en tu familia. Comenzó esa transformación de pronto de ese viejo hombre que eras, de esa vieja mujer que eras, y ahora estás cambiando. Todo esto es gracias a nuestro Dios, que es experto en estos cambios, en transformar la vida de las personas. Así que tomamos para nosotros, sabiendo que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Así que sigamos confiando en nuestro Dios. Tenemos un Dios misericordioso, un Dios de segundas oportunidades, un Dios que nos ama por encima de cualquier cosa, y que está dispuesto a cambiar nuestras vidas, a transformar nuestras vidas, a llevarnos a otro nivel en el mundo espiritual. Así que tenemos esa hermosa promesa para cada uno de nosotros. Y es el que comenzó la buena obra, la perfeccionará. Esa palabra hace bastante diferencia en un trabajo regular. Un trabajo regular, una persona termina de hacer cualquier trabajo, y quizás no es perfecto, pero Dios cuando toma algo en sus manos, y especialmente cuando toma vidas en sus manos, Él no va a parar hasta lograr ese propósito que tiene con nosotros. Dios no se ha olvidado de ti. Dios no se equivoca con nosotros. Dios sabe que es perfecto en todo lo que hace, y nuestras vidas en sus manos las va a llevar hasta ese nivel. Un nivel de perfección, obviamente para nosotros, humanamente hablando y viéndonos, decimos, wow, no, cómo Dios va a sacar de mí algo bueno o algo perfecto. Pero Dios lo hace, y tiene esa capacidad para hacerlo porque es Dios. Así que si vas en ese transcurso, vamos en este tiempo, en esa transición de ver cómo Dios va cambiando nuestra vida, pues qué bueno que podemos hoy darle gracias a Él, y toda la gloria sea, por supuesto, para Dios. Filipenses 1.6, nuestro versículo del día, hoy acompañándonos acá a través de OVM Radio, la primera. Recuerden que nos pueden encontrar también en las redes sociales. Estamos como OVM Radio en Facebook, en Twitter, en Instagram, y también en nuestro canal de YouTube. Se pueden suscribir totalmente gratis para que puedan ver nuestros programas en video. Todos los programas de OVM están en video, en podcast, así que nos pueden visitar. Estoy hablando en este momento especialmente a los oyentes que nos escuchan a través de ovmradio.com. Cuando puedan, visiten nuestras redes sociales y van a encontrar estos programas en video también, así que no lo dejen de hacer. Y el canal de YouTube, solamente se suscriben buscando OVM Radio TV y dicen suscribir y luego le dan un clic a la campanita para que cada vez que estemos transmitiendo en vivo a través de YouTube, les salga a ustedes una notificación. Así es que podemos estar siempre contactados y unidos en este mismo sentir. ¡Feliz cumpleaños a todos los que nacieron en un día como hoy! 25 de febrero, Dios los bendiga, que pasen un excelente día. Espero que puedan celebrarlo, sobre todo saludablemente y teniendo muchísima precaución en cuanto a su salud. Recuerden que estamos en pandemia, aunque no se habla ya todos los días de lo mismo, quizás no acá en el programa, tenemos que tener cuidado, distanciamiento social, lavarnos las manos, desinfectarnos las manos, mantener limpia nuestra casa, todas las cosas que tocamos, celulares, nuestra casa, porque nosotros llegamos de la calle y a veces ni nos lavamos las manos. No sabemos qué hemos tocado, qué virus podemos traer aparte del COVID, ¿no? Por supuesto. Así que a mantenernos siempre con esos cuidados que son tan importantes. Unos saluditos. Antes de comenzar con nuestra oración, quiero saludar a Gloria Espinosa, fiel oyente de nuestro programa todos los días. Quiero saludar también a Nora Ramírez, a Jackie Mercado, que son oyentes fieles, Rosaura Porras, Mayra Maqueira. Quiero saludar a Alex Lozano, que reporta sintonía desde Honduras, Judith Reynoso, Liliana Gómez. También quiero saludar a Margarita, a nuestra linda Margarita, desde Coral Springs en Florida. Así que bueno, si ustedes están escuchando por primera vez o nos quieren dejar saber desde dónde están, pueden colocar acá en el chat. Mira, te escucho desde tal sitio y te podemos mandar un saludo, por supuesto, personalizado. Fernando Power, gracias también por comenzar con nosotros en la transmisión. Llegaste a tiempo porque vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, yo te doy infinitas gracias por este nuevo día. Gracias por la oportunidad que nos brindas de orar cada mañana, de poder estar en familia a través de OVM Radio y de nuestro programa Un Día a la Vez. Gracias por cada oyente, por cada persona que se suma en el transcurso del programa o que llegan después a ver estos videos que quedan en nuestras redes sociales o a través del podcast o en el canal de YouTube. Señor, de la cualquier manera que lleguen a escucharnos, te damos gracias por la vida de cada una de esas personas, de cada uno de esos oyentes maravillosos. Tú conoces sus familias, tú conoces su levantar y su acostar, sus necesidades, sus problemas, sus victorias, sus triunfos. Y en este momento damos gracias por nuestra vida, gracias por las horas de descanso que tuvimos, gracias porque pudimos dormir, descansar, recuperar fuerzas, porque tenemos ahora vitalidad para enfrentar este nuevo día. Te damos gracias por el nuevo día, porque estamos vivos, porque hoy podemos agradecer que podemos respirar. Muchas personas mientras dormíamos murieron a causa de diferentes enfermedades. Nosotros hoy tenemos vida y la tenemos en abundancia. Damos gracias a ti por cada día que nos regalas, por cada momento que podemos respirar sin ayuda de un tanque de oxígeno, sin ayuda de un ventilador. Te damos gracias porque estamos acá, Señor, porque tú tienes un propósito aún con nosotros. No has terminado con nosotros. Oramos también por todas las personas que han perdido a sus seres queridos, amigos, en estos días, en estos años. Señor, oramos porque obviamente el vacío no es fácil, la muerte de un ser querido no es fácil, y más en pandemia. Se han perdido muchos amigos y varias personas en un tiempo corto realmente, en un año. Entonces, es triste, pero sabemos que ya estas personas que murieron ya descansan, ya duermen, como dice tu palabra, ya no sufren más, ya no hay dolor, no hay enfermedad, no hay absolutamente nada que los moleste. Gracias, Señor, por eso pedimos todos los días por los que están de luto, porque el problema queda con los vivos, no con los muertos. El muerto ya descansa. Nosotros somos los que sufrimos por el vacío que dejan, por las necesidades que pueden estar enfrentando personas que han perdido a sus familiares. Así que, Señor, calienta hoy el corazón de cada persona que está de luto, cada persona que se siente, pues, triste, que se siente solitario. Oramos por todas las viudas. Dios mío, siempre tú tienes cuidado de ellas y protección de ellas, pero me llegan a mi mente en este momento varias personas, mujeres que conozco que han perdido sus compañeros por enfermedades, también por el COVID. Oramos por todas las viudas. Obviamente, oramos por los viudos también, porque no debe ser fácil perder a su compañera de vida. Oramos por ellos, por los hijos que han perdido a un papá, a una mamá, o en muchos casos han perdido a padre y madre. Oramos por ellos, Señor, oramos por todos los que se sienten en este momento tristes, se sienten un poco desanimados para continuar. Señor, sé tú, inyectándoles vida, sé tú, inyectándoles esperanza, sé tú, inyectándoles amor y fe, Señor, y fuerza para seguir adelante a pesar del dolor y el vacío que deja la muerte. Oramos por todos los que están en este momento en el hospital, por los que están en tratamiento de coronavirus, virus de COVID en los hospitales, los que están conectados a un ventilador y están en este momento en un coma inducido. Oramos por ellos, oramos por los más graves. También oramos por los que están en casita recuperándose de COVID o de cualquier otra enfermedad. Oramos por los que van para quimioterapia, radiaciones, diálisis. Oramos por todos los que hoy van para citas médicas, citas migratorias, citas de trabajo, Señor, de cualquier negocio. Oramos por todas las actividades que tenemos pendientes en este día. Acompáñanos, Señor. Hay mucha gente que trabaja ya afuera, en oficinas, en la calle. Señor, bendícelos y guárdalos. Y gracias a los que nos permites aún seguir trabajando desde casa, Señor, es una manera de mantener también saludable nuestra vida y la vida de muchos de los que nos rodean. Gracias por eso, mi Dios. Y estamos orando como todos los días por todo el equipo de salud en todo el mundo, todos los doctores, doctoras, enfermeros, enfermeras, paramédicos, los que trabajan en ambulancias, en cuidados intensivos, los que están en emergencias. Señor, oramos por todo ese personal inmenso de la salud que leía hoy en un titular que tienen una segunda pandemia y es la salud mental de todos ellos, Señor, porque muchos han sido, están agotados, por supuesto, de tanto trabajo. Otros se han contagiado. Otros tienen, pues, mucho tiempo sin poder compartir con su familia porque trabajan en estos hospitales y no quieren contaminar a sus seres queridos. Señor, oramos por toda esta crisis emocional también que están viviendo los doctores, enfermeras y muchas personas pasando momentos bastante complicados. Oramos por todos ellos. Abrimos también nuestra cadena de oración con acción de gracias. Oramos por OVM Radio. Oramos por la familia Enrique, los pastores, dueños de esta emisora. Dios mío, bendícelos. Dios mío, ayúdalos en cada uno de sus planes y proyectos. Manténlos saludables y lejos de cualquier enfermedad. Mi Jesús. Y, bueno, ayúdalos en todos los proyectos que tienen para radio y televisión allí en Miami y para el mundo, Señor, ya que estos medios pueden alcanzar audiencia internacional. Así que bendícelos grandemente. Y abrimos esta cadena de oración también orando por Andrea en Miami, que tiene un cáncer avanzado. Oramos por Andrea, por su hermanita, María Fernanda, que la está acompañando desde Colombia en todo este proceso de quimios. Oramos por Norma González y todos sus diagnósticos de salud delicados. Señor, donde a veces los médicos dicen, ya no hay nada que hacer. Es cuando tú entras a orar y a hacer milagros. Así que oramos por la vida de Norma González en Argentina. Seguimos orando por Mike acá en Estados Unidos con COVID. No se ha enfermado más, pero tampoco se ha recuperado. Continúa en tratamiento en el hospital. Seguimos orando por Héctor Alarcón, por Olga Arellana. Oramos por Juan Felipe Montoya y sus terapias para poder caminar. Y también quiero orar por Roberto y la salud de sus ojos. Oramos por su salud, su visión. Señor, tú sabes cuál es la petición que él tiene, cuál es su necesidad. Oramos en este momento para que Roberto pueda seguir bien de salud con sus ojitos, sobre todo porque él también trabaja entre los medios y necesitamos nuestros ojos para todo nuestro trabajo. Oramos por todos los que están en este momento conectados, por todos los padres de familia, por los niños, jóvenes, por todos sus estudios. Oramos por los damnificados en Texas, por todas las vacunas, por esta pandemia para que siga bajando, por todos los migrantes. Damos gracias, Señor, porque ayer se conoció que por lo menos 150 niños que estaban en la frontera, acá guardados en Estados Unidos, Señor, han sido reubicados con sus padres. Todavía faltan llegar a esos 500 niños, pero vamos por buen camino. Más de 150 niños fueron entregados ayer a sus padres. Les damos gracias a ti por el trabajo que está haciendo el gobierno en esta área que estaba un poco descuidada. Estamos orando por todos los migrantes, todos los que vienen desde diferentes puntos para Estados Unidos. Guárdalos y protégelos. Oramos por las mujeres embarazadas. Oramos por nuestras finanzas, por los que están en la cárcel en este momento también, Señor, para que alguien hoy les hable de ti. Gracias por escuchar nuestra oración. Oramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gracias a Dios que podemos orar. El orar es una manera muy especial de podernos comunicar con nuestro Dios y poderle dejar saber qué hay en nuestro corazón, cómo nos sentimos, qué necesitamos. Y también no solamente pedir y pedir y pedir, también podemos dar gracias a Dios por nuestra vida, por nuestra salud y por todo lo que Él está haciendo en nosotros. Un abrazo para toda la gente linda que está conectada. Por acá, Ninfa ya hace su arribo para servirnos como una voluntaria acá en el chat del programa. Me cambiaste el nombre, ¿no? Me pusiste un día a la vez con Claudia Verónica. ¿Quién sabe quién será Claudia Verónica? Alguna tocaya que tengo por ahí. Con Claudia Pinzón, gracias por tu buena intención. El versículo de hoy está en Filipenses 1.6, que ya lo leímos, pero con mucho gusto lo coloco nuevamente para que Ninfa nos pueda ayudar a colocarlo en el chat del programa. Dice lo siguiente, Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Esa es la palabra en Filipenses 1, versículo 6, para todos los que están pendientes, por supuesto, de ese mensaje diario. Saludamos a Aida Salazar desde España. Recibe un fuerte abrazo. Aida, ¿cómo te ha ido? ¿Cómo te sientes? Ya como viviendo en España, te fuiste de Estados Unidos, dejando, pues, me imagino, familia, recuerdos, pero también abriendo una nueva temporada en tu vida y tengo varios oyentes que se han ido a vivir a España. Paula Lola, te mando un abrazo. Tenemos a varios que nos saludan, que están en diferentes lugares de España. Un abrazo grandísimo para ustedes, que Dios los bendiga. Bueno, hoy vamos a estar hablando acerca de cómo adorar a nuestro Creador. La adoración, como lo hemos aprendido en nuestro caminar en Cristo, no es solamente adorar, cantar, porque a veces en las iglesias nos hacen como entender que la adoración es solamente alzar la voz o ser parte de un coro en la iglesia y saberse una cantidad de himnos o una cantidad de canciones y cantarlas, que por cierto es muy lindo y el que tiene ese don de poder adorar y cantar, pues, gracias a Dios que tienen esas voces. No todos tenemos esas voces para cantar, pero adorar al Creador es más que cantar. Adorar al Creador es más que tener esos momentos de pronto donde se apagan las luces de las iglesias y la gente canta en coro, ¿verdad? No, la adoración va más allá. La adoración va más al respeto, va más a la obediencia. Adorar a Dios representa que tú eres obediente a las cosas que Él te manda hacer y por supuesto estás adorándolo con tu comportamiento, con tu manera de proceder ante las cosas de la vida. Está respaldado esto por Isaías 58, 6 y 7. Es un poquito largo el versículo, pero vale la pena leerlo para que podamos entender de qué se trata el tema de adorar a nuestro Dios. Y no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de las impiedades, soltar las cargas de la opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Es una fuerte exhortación que nos hace Dios a través de Isaías. El ayuno es la manera de nosotros poder comunicarnos con Dios y lograr cosas. Porque mucha gente hace los ayunos quizás cuando comienzan el año. Muchas iglesias se programan para hacer ayunos, para hacer vigilias. Y esas son formas que tenemos en grupo de buscar a Dios y de buscar también resultados. Porque en medio de los ayunos, en medio de estos tiempos importantes de oración, nosotros escuchamos la voz de Dios y recibimos a cambio eso que quizás estamos esperando. Pero acá habla también de que en medio de ese ayuno, más que decirle al mundo, ay no, hoy no estoy comiendo porque estoy ayunando y que la gente se entere que tú estás haciendo un acto que debería ser privado, entre otras cosas, si el día que tú estés ayunando, no tienes que poner un letrero y que todo el mundo se entere. Dice la palabra que nosotros debemos hacerlo en silencio. Y realmente el que se interesa por ese ayuno o por esa consagración que estás entregando es Dios. A nadie le importa si tú estás en ayuno o no. No se trata de que la gente diga, ay mira qué espiritual eres, estás ayunando, estás vigilando, estás en una vigilia. Hazlo sin que la gente tenga que saberlo. Porque finalmente, como te digo, esto es para poder ser libres de muchas cosas. Entonces habla acá en la segunda parte del versículo 7, dice, no es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa y que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. A veces podemos tener esas actitudes espiritualmente hablando correctas. Oramos, ayunamos, vigilamos, hacemos vigilias, hacemos todo este tipo de cosas que nos motivan a buscar de Dios, leer la palabra, etc. Pero no la estamos poniendo en práctica. Así que de nada estamos haciendo. Porque de qué nos sirve solamente el conocimiento, quedarse solamente acá en nuestra cabeza, en nuestra mente, lo que estamos leyendo. Pero es un evangelio práctico lo que está buscando Dios. No es lo más importante dar de comer al pobre. No es lo más importante albergar de pronto en un lugar al que no tiene una casa o ayudar a vestir a alguien que se ha quedado sin ropa, que no tiene trabajo, que no tiene techo. Miren nada más los damnificados que hay en este momento en Texas. ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Cuál es la parte que estamos nosotros como creyentes aportando? En una lectura rápida de los profetas en el Antiguo Testamento, nos alertan sobre esas preocupaciones y vuelve y se destaca el maltrato a los pobres y a los oprimidos y los profetas y el Dios en nombre, en el Dios que hablaban, estaban indignados por lo que veían, por todas las situaciones que se veían en la tierra. Y lo mencionamos en varios de estos profetas que les tocó dejar de hacer lo que estaban haciendo e ir al pueblo y exhortarles y decirles, oigan, van por mal camino, tienen que enderezar sus veredas. Dios está interesado en que ese pueblo cambie de actitud. Dios está interesado en estos tiempos que nosotros cambiemos, que tengamos realmente una relación con Él, que no seamos solamente falsos, hipócritas, de dientes para afuera, haciendo los que sí somos muy espirituales, pero andamos en malos pasos, somos groseros, somos envidiosos, somos mentirosos, estamos unidos con amigos que están constantemente de pronto hablando mal de la gente, haciendo cosas y somos partícipes de eso. Entonces mantenemos una doble vida. Soy creyente y espiritual cuando me conviene, pero cuando no me conviene me comporto como yo quiero. Y realmente Dios no quiere eso. Dios quiere que nosotros seamos un ejemplo. Y es interesante porque Dios está exhortando constantemente, dando instrucciones para que tú y yo podamos cambiar. La verdadera adoración es solo algo que ocurre, no solamente durante un ritual religioso, también tiene que ver con llevar una vida que comparta las preocupaciones que Dios tiene. Si Dios está preocupado por el pobre, si Dios está preocupado por el enfermo, por la viuda, por el huérfano, entonces nosotros para poder agradarlo y obedecerlo, tenemos que ser socios de Dios en este trabajo. Dios no lo puede hacer solo, pero Dios no quiere hacerlo solo. Dios quiere involucrarnos a nosotros. Por eso son estos llamados constantes, para que nosotros no seamos solamente religiosos y solamente por decir que tenemos una religión, ay, soy católico, soy protestante, soy cristiano, pero ¿qué estás haciendo para demostrar eso que tú crees? ¿Cuál es la diferencia? Entonces recordemos que la adoración no es solamente un ritual religioso. Adorar a Dios significa unirnos a Él, unirnos a los deseos de Dios y ayudar en el que Él necesita manos y voces para que puedan seguir llevando esta palabra y que podamos llevar una vida donde compartamos las preocupaciones de Dios por el bienestar de los demás y que podamos elevar a aquellos que han sido oprimidos y olvidados. Los tres puntos con los que quiero cerrar es punto número uno, ayudemos a todo el que esté a nuestro alcance. No nos limitemos a ayudar solamente al que me conviene o al que me parece, al que esté a mi alcance, a todo el que necesite. Si yo lo puedo ayudar, yo lo voy a ayudar. Y todos tenemos diferentes maneras de hacerlo. Yo le doy gracias a Dios por mi trabajo en la radio, por la forma en que yo puedo servir a la comunidad, con todos los trabajos y las cosas que yo hago, pero yo sé que hay diferentes maneras que podemos servir. Punto número dos, misericordia por el que sufre. Recordemos algo, hoy pueden ser ellos los que están sufriendo, mañana podemos ser nosotros. La vida cambia y a veces estamos en posiciones de ventaja y a veces vamos a estar en posiciones de desventaja. Pero qué bueno que si nosotros tuvimos misericordia por alguna persona que está sufriendo, levantamos una oración por alguien que lo necesitó, tuvimos una palabra de consuelo, un abrazo, una sonrisa para una persona que lo necesitó, nosotros vamos a recoger eso en el momento que lo necesitemos. Y punto número tres, aplicar lo que estamos aprendiendo. Si no aplicamos lo que leemos, entonces se queda simplemente en el conocimiento. Hay que orar y actuar. La oración, la oración funciona muy bien a los que queremos ser, por supuesto, estos aliados de nuestro Dios. Así que la invitación es a poner en práctica toda esta hermosa palabra que Dios nos regala. El reloj ya marca las siete de la mañana, treinta y un minuto, siete treinta y uno. Estás escuchando Un Día a la Vez con Claudia Pinzón. Gracias por estar con nosotros. Dios te bendiga. Ya veo por acá a mi Margarita hermosa desde Coral Spring, que ya la saludé, pero ella me dijo, quiero que me saludes mañana. Bueno, acá te saludo, Margarita. Te mando un fuerte abrazo. Que Dios te bendiga mucho, mucho. Y bueno, vamos a hacer una breve pausa para hablar del ObamaCare Hispano. Ya comenzaron las inscripciones en el mercado de seguros de la salud. Y esta es una gran oportunidad para adquirir tu seguro de salud y cambiar de pronto el seguro que tienes actualmente. ObamaCare Hispano te ofrece toda la ayuda necesaria para adquirir tu seguro médico. Comunícate al 1-888-978-5420 para que obtengas una cotización y toda la información necesaria para adquirir tu seguro médico. Existen planes de seguro con pagos mensuales desde cero dólares al mes y cobertura para toda la familia. ObamaCare Hispano, 1-888-9888-9888. 1-888-978-5420 La buena noticia es que la mayoría de las familias califican para el ObamaCare inclusive si están recibiendo beneficios de desempleo. Así que no dejes pasar la oportunidad de proteger tu salud y la de tu familia. 1-888-978-5420 ObamaCare Hispano, seguros de salud en tu idioma. 1-888-978-5420 cuando se comuniquen con alguno de los agentes del ObamaCare Hispano, por favor déjenles saber que están llamando desde OVM Radio, que lo escucharon acá en nuestra emisora, en nuestro programa, para que ellos puedan tener, por supuesto, esta dicha de saber quiénes están, obviamente, al alcance de estos anuncios. Y bueno, cambiando el tema totalmente, son las 7 de la mañana, 33 minutos, Estados Unidos avanza en la ubicación de los padres de niños separados de sus familias en la frontera. 506 niños migrantes en Estados Unidos han estado sin saber dónde están sus padres, pero ya hay avances. Hace un mes eran 611. La localización de estos padres de más de un centenar de menores que habían sido separados de sus familias en la frontera entre Estados Unidos y México por la administración anterior es un logro del grupo de trabajo que creó el nuevo gobierno del señor Joe Biden con el fin de poder darle la oportunidad a todas estas criaturas de tener nuevamente a sus padres. Ayer veíamos algunas imágenes de esa reunificación de padres con los niños y obviamente el llanto, los abrazos, imagínate cuánto tiempo han estado separados de sus familias y estos niños pequeñitos porque realmente están tan pequeños viviendo solitos en esos centros donde los estuvieron cuidando y obviamente hay preocupación por todo este daño que se les hizo psicológicamente hablando porque imagínate tú pequeñito que te separen de tu papá y tu mamá, no los vuelves a ver y empiezas a vivir con una cantidad de niños en un lugar que es, sí son refugios, pero realmente parecen como si estuvieran presos porque no pueden salir, están allí durmiendo prácticamente en el piso, es una condición muy triste en la que tuvieron que vivir los niños, muchos serán traumatizados con esta situación, pero lo más bonito es que puedan sobre todo encontrarse con sus papás y reunificarse, así que nuestro aplauso hoy es para todo ese grupo de personas que están trabajando para reunificar a los niños con sus familias, el aplauso para nosotros desde aquí, desde nuestro programa para ellos, ustedes ayúdenme a aplaudir acá en el chat porque realmente no debe haber nada más maravilloso que volver a ver al papá y a la mamá y poderlos abrazar. En otras informaciones está por aquí dando un testimonio Pilar Espinosa, dice quiero dar un testimonio, ayer pedí oración por mi compañera de trabajo, tuve entrevista para su nuevo trabajo y el trabajo aparentemente se lo dieron, que bueno, gracias Pilarcita por dar testimonio y claro que sí, vamos a ver cómo le va a tu amiga, ojalá le vaya mejor que lo que está dejando en este momento. También en otras informaciones se teme que el brote del COVID-19 pueda subir un poco especialmente en las familias en Texas. Estamos hablando que muchas familias han estado desde que pasó la tormenta de nieve pues expuestas a esto de estar en familia, de estar con otras personas por supuesto en refugios y lamentablemente no ha habido mucho distanciamiento porque si bien los texanos estaban preocupados cuidándose en casa y de pronto entró esta horrible tormenta de nieve que rompió techos, tuberías, dejó a la ciudad sin luz, sin agua, sin gas y tener que irse a un refugio donde obviamente es muy difícil guardar el distanciamiento social pues es muy complicado. Entonces ahora están hablando de que probablemente puedan empezar a verse algunos aumentos de COVID-19 allí en Texas por lo que les estoy explicando. Obviamente muchas personas están allí todavía en estos refugios y no se puede tener como esa oportunidad de tener distanciamiento social pero obviamente estaremos súper súper pendientes de lo que está pasando. En Latinoamérica estaba leyendo una nota que hay escándalos y polémicas con el tema de las vacunas. Miren, se ven unas cosas que no le caben a uno en la cabeza que a alguien en medio de una pandemia se le ocurra hacer fraude con las vacunas. Estaba leyendo una nota que en Brasil estaban colocando vacunas que no tenían nada. O sea, chuzaban a las personas y las jeringas no tenían absolutamente nada. Unas tenían agua, otras les estaban poniendo cualquier líquido hasta que se descubrieron. Ahora, el llamado, por favor, si estás en cualquier país de Latinoamérica cuando te vayan a vacunar, de verdad que puedas tener la certeza que lo que te están colocando es la vacuna contra el COVID. Yo no podía creer que tantas personas fueron vacunadas en Brasil y no tenían nada las jeringas. Yo sé que a veces puede darnos miedo y quizás cuando nos van a vacunar volteamos la cara y no queremos ver ni siquiera la jeringa. Pero el hecho de no estar pendientes te pueden engañar. Entonces, imagínate ahora todas esas personas que fueron vacunadas en Brasil que no tenían nada de la medicina que se necesita para poder combatir el COVID-19 van a tener que ser vacunadas porque no las vacunaron. Las jeringas estaban desocupadas, los estaban engañando. Eso solamente pasa en los países de nosotros. De verdad que da vergüenza tener hasta que leer una nota como esta y hay escándalos, hay polémicas por la vacunación en nuestros países. Ojalá y dentro de todas estas cifras que aparecen de vacunación, Latinoamérica aparece entre los menos un por ciento de vacunas que llevan. en otros países como Israel ya están vacunadas casi toda la población. Acá en Estados Unidos estamos súper crudos también. No es que estoy hablando que ustedes no y nosotros sí, no. Acá en Estados Unidos las cosas van poco a poco, lentamente, pero deberíamos seguir el ejemplo de otros lugares que ya han logrado hacer estas vacunas para la población. Pero bueno, siempre va a haber un caos en estas cosas y tenemos que seguir pendientes, por supuesto, de esta información. y hablando de todo lo que viene ahora, mucha gente va a salir, los muchachos por lo menos acá en Estados Unidos terminan en mayo sus clases y van a tener vacaciones, vacaciones, unas vacaciones que no sabemos cómo van a ser porque aunque mucha gente veo que se está animando para viajar, veo la gente en los parques de Disney, veo la gente que están ya autorizando los cruceros acá en Estados Unidos con un porcentaje menos de gente en el barco pero ya lo están autorizando, ya veo que la gente está anunciando eventos, mucho cuidado, yo sigo insistiendo que no podemos confiarnos, obviamente, entre más gente esté vacunada más bajan las probabilidades de contagio, no quiere decir que no te va a dar pero sí te puede proteger porque cuando te colocan una vacuna el cuerpo, tu cuerpo va a reconocer que es el COVID, o sea que cuando te llegue a dar el COVID, si te llega a dar y tienes la vacuna, el cuerpo ya tiene cómo defenderse porque ya conoce el personaje, entonces hay que tener esto un poquito en cuenta, especialmente personas que están pensando en salir de viaje en los próximos días, antes de hablar de ese viaje tan necesario, quiero hablar de mi patrocinador que no se me puede pasar el tiempo y es Assure for Life, recuerden que estamos hablando de planes planes para la familia, planes de término como se conocen en algunas expresiones de los seguros que son esos planes que tú y yo dejamos todo organizado en vida para que el día de mañana cuando nos toque partir ya nuestras familias sepan que hay un funeral pago, que hay algo ya arreglado, esto es lo que está haciendo Assure for Life con estos planes funerales hasta para 7 personas por solo 50 dólares al mes, ojo, tú puedes vivir acá en Estados Unidos y colocar a 6 personas más en tu grupo por los mismos 50 dólares, no es que sean 50 cada uno, no, es 50 por grupo, pueden ser amigos, pueden ser familia, pueden estar en Colombia, pueden estar acá en Estados Unidos, pero todos van a ser parte del mismo paquete, cada persona cuando le toque partir con el señor de ese grupo de 7, todos tienen derecho a su funeral porque lo están pagando en un plan, así que si estás interesado en esto, la señora Pérez está dispuesta para recibir las llamadas a través del 954-512-3266, 954-512-3266, la señora Pérez, déjenle saber que lo escucharon acá en OVM Radio, Olga Lucía dice que le está fallando su internet, ay, qué pena, Olga, eso sucede hasta en las mejores familias, a veces molesta la internet y uno cree que es por acá por el programa, pero no somos nosotros, debe ser tu conexión, si quieres desconectate, y te vuelves a conectar rapidito que todavía tenemos más de 15 minutos de programa, ¿vale? Un abracito, un abracito, Aida dice, gracias a Dios estoy bien, contenta con mi hija mayor y mis nietos y pronto seré bisabuela joven y mis hijas y nietos, qué lindo, qué lindo que estás en España, me encantó la decisión que tomaste, hay que hacer cambios en la vida y la verdad que bueno que ahora puedes compartir con tu otra hija y con tus otros nietos, así que estoy contenta por ti, te mando un abrazo hasta España, qué horas tenemos en España en este momento por favor, Barbie, un abracito también para ti hasta Naples, Florida o donde estés, Arminda Alfonso también reporta sintonía hasta ahora, un abrazo, pero bueno, hablando de viajes y de vacaciones y de gente que está diciendo ya estoy cansada de estar guardado, me quiero ir de viaje, bueno, qué necesitamos para viajar en tiempos de pandemia, es necesario vacunarse contra la COVID-19 para viajar, probablemente en este momento no sea obligatorio, pero yo sí creo que de aquí a un tiempo va a ser necesario vacunarse para poderse mover, incluso para poder entrar a ciertos lugares, esto la gente lo ve como manipulación, como es el colmo, nos quieren obligar, nos quieren mandar, pero si, yo te hago una pregunta, si tú quieres ir a visitar a tu familia, como mi caso, mi familia en Colombia, quiero ir al cementerio donde enterraron a mi papá, quiero ir a hacer esa visita y como cerrar ese ciclo, ese hueco ahí que me quedó y me empiezan de pronto a exigir que tengo que estar vacunada para ir a mi país, ¿tú crees que yo no me la voy a poner por no ir a mi país? Por supuesto que me la voy a poner y vamos a terminar haciéndolo porque entonces ¿qué va a pasar? Vas a conseguir un trabajo y si no tienes vacuna no te van a dar el trabajo esto ahora se ve va a ir sutilmente subiendo el volumen en este momento no es obligatorio pero yo estoy segura que en un tiempo incluso trabajos van a exigir que la gente esté vacunada obviamente si trabajas con niños si trabajas con personas mayores si trabajas en hospitales obviamente te tienen que exigir esa vacuna y tú la vas a necesitar entonces veamos que dice esta nota que viene por cortesía de AARP esta es una agencia muy importante de aquí del gobierno en Estados Unidos escuchen bien dicen los que saben que las empresas del sector turístico al igual que los pasajeros pues ansían un regreso a la normalidad para que puedan viajar en avión en cruceros en auto tal como se hacía antes de la pandemia ahora que la vacunación está en marcha muchas personas esperan que con ello se abran el camino para la reanudación o perdón la reanudación de viajes a continuación expertos respondieron algunas preguntas relevantes sobre cómo sería el tema de las vacunas en el momento de viajar así como las cosas que no cambiarán al menos durante ocho o unos próximos meses como usar mascarilla y otras precauciones ya se habla de que hasta en el 2022 vamos a tener que seguir usando tapabocas así que vayamos haciéndonos ese lavado del cerebro porque yo creo que nos va a tocar pero bueno será necesario presentar un comprobante de vacunación contra la COVID-19 para viajar en avión pregunta número uno es posible dicen las aerolíneas ya están pidiendo una reglamentación de aplicación global que exija que los pasajeros presenten comprobante de haber tenido resultado negativo en una prueba de COVID-19 antes de poder abordar un avión por ejemplo desde enero 26 acá en los Estados Unidos toda persona que entre por avión tiene que tener un test negativo si vienes de cualquier parte a Estados Unidos eso lo están exigiendo con esta propuesta se pretende que los viajeros no tengan que hacer cuarentena cuando lleguen a su destino y que se levanten las prohibiciones generalizadas de viajes internacionales y por supuesto poder recuperar el sector del transporte aéreo que ha estado tan afectado también las aerolíneas han estado muchas de ellas en bancarrota están en quiebra porque la gente por supuesto está pensándolo dos y tres veces antes de montarse en un avión según están hablando la asociación internacional de transporte aéreo conocido por las letras IATA creen que una aplicación denominada IATA Travel Pass va a permitir que los viajeros guarden estas constancias de sus pruebas o vacunas en sus dispositivos móviles por ejemplo la compañía JetBlue se dispone a utilizar una aplicación similar denominada Common Pass que es desarrollada como una manera de que las personas por ejemplo que tienen pensado viajar puedan tomarse la prueba casera que ya la venden en las farmacias por 35 40 dólares mandan esa prueba de saliva o prueba de la nariz a un laboratorio y suben el resultado a esa aplicación entonces en el momento que tú llegas al aeropuerto vas a viajar a través de JetBlue muestras tu aplicación y ahí te debes salir que obviamente estás negativo estas cosas han venido avanzando a medida que avanza la pandemia a medida que se avanza todo lo que estamos conociendo han salido muchas cosas esto de las aplicaciones que pueden detectar que una persona que estuvo cerca a nosotros tiene COVID y una notificación te avise a ti pues es una alerta puede ser que te pongas un poco nervioso pero es mejor enterarse que no enterarse digo yo así que se prevé que esta aplicación Common Pass se pueda también colocar los datos de la vacunación van a acreditar la inmunidad del pasajero y lo pueden hacer otras aerolíneas como Virgin Atlantic y United que también están probando esta aplicación sin embargo la vacunación contra el COVID tal vez no se exija a quienes viajen en vuelos nacionales esto es lo que dijo el director de la compañía Delta que estuvo hablando de que varias aerolíneas están estudiando qué es lo que mejor y más les conviene la segunda pregunta será necesaria la vacunación contra el COVID para poder ingresar a ciertos países la respuesta es es probable por ejemplo algunos países africanos ya exigen vacunas eso es algo que yo quería destacar de esta nota porque nosotros como es COVID y es coronavirus y que vino de los chinos y que nos están manipulando y que el nuevo orden mundial y todo lo que ha salido a raíz de esta pandemia se nos olvida que toda la vida ha existido vacunas para entrar a los países ustedes creen que una persona puede ir a África sin antes vacunarse tú crees que personas que trabajan metidos en la selva que van a estos lugares no se tienen que poner una vacuna antes de ir a esos países por supuesto que sí hay países que ya exigen como por ejemplo vacunas contra la fiebre amarilla de modo que ya esto existe ahora se va a tener que implementar o se está implementando la vacuna ahora contra el COVID-19 en el pasado fue la malaria en el pasado fue la fiebre amarilla pero estas vacunas siguen siendo reales lo que pasa es que tú y yo no nos la pasamos yendo a África entonces no tenemos conocimiento pero si tuviéramos que ir seguramente no la van a tener que aplicar entonces es posible que algunos países intenten mediante la coordinación junto con las aerolíneas evitar el ingreso de personas no vacunadas por ejemplo hay aerolíneas que han dicho que van a pedir a las personas que estén vacunadas antes de que aborden el avión y mucha gente va a decir si a mí me exigen que me vacune pues no me monto en esa aerolínea me voy en otra pero acuérdense de mí ahora son algunas pero en menos de lo que canta un gallo van a ser todas las aerolíneas las que nos van a exigir estar vacunados y ahí es donde tú vas a tener que tomar la decisión te vacunas o no yo quiero ir a Colombia y me van a exigir una vacuna pues me la voy a poner porque no voy a volver a mi país porque por no ponerme una vacuna no lo voy a hacer ahora esto de los pasaportes de la salud mucha gente los está criticando a mí no me parece tan mala idea porque así como los niños cuando uno tiene hijos lleva uno un récord de vacunas cuando tú tienes muchachos de edad adolescente los muchachos y los niños se tienen que poner vacunas durante varios años de su vida y si tú no tienes un control cuando tú llegas al pediatra el pediatra te va a decir y ya le puso la vacuna de esto ¿dónde está el récord? entonces todo esto es orden yo sé que es un nuevo orden pero bueno hay cosas que tenemos que ajustarnos ninguno de nosotros pensábamos que iba a haber una pandemia la hay ya llegó está aquí ¿qué vamos a hacer? tenemos que nos vamos a revelar bueno si tú te revelas entonces la vas a pasar peor porque va a llegar un punto donde no te van a dar un trabajo no vas a poder montarte en un avión no te van a dejar entrar a un lugar si no tienes prueba de que estás vacunado entonces cada uno de nosotros vamos a tener que tomar nuestras propias decisiones ahora ¿qué pasa con los cruceros? hay gente que ama salir en cruceros en los cruceros fueron de los primeros afectados con la pandemia ustedes saben que antes de la pandemia en los cruceros siempre ha habido infecciones no se acuerdan no se acuerdan cuantos barcos han sido varados han tenido que regresarlos a tierra firme porque los pasajeros se han enfermado los virus viven en los barcos o sea tú viajas con tus amigos tu familia y los virus ¿cuánta gente no se enferma del estómago en los barcos? por Dios hay gente que se enferma en grupo porque es que los virus pues es precisamente como su palabra son virales entonces se contagian las personas por los cubiertos por las mesas por los baños porque tocaste una llave en fin ahora todo lo vemos agrandado porque estamos con el COVID pero esto siempre ha existido entonces según dicen los cruceros de Estados Unidos que se han mantenido anclados desde los brotes que se registraron en algunos barcos en la primavera del año pasado grandes líneas de cruceros como Carnival por ejemplo Holland America están preveyendo ya reanudar sus operaciones hasta abrir en el mejor de los casos pero la CDC están pidiendo a estas empresas que demuestren primero que cuentan con todos los protocolos que se necesitan para montarse en un crucero en este tiempo de pandemia mientras tanto algunos cruceros están analizando si pueden exigirle a sus pasajeros que presenten comprobantes de vacunación y que obviamente viajen todos con esos test negativos que están exigiendo también las aerolíneas pero las compañías todas están trabajando en este momento y la semana pasada vi la noticia de que ya algunos barcos están listos para empezar sus travesías ahora acá es tú decides si viajas o no viajas si lo decides hacer exponiéndote o no o si te prefieres quedar quietico en casa a esperar que baje un tema el tema de la pandemia y entonces volver a viajar yo he optado por esa segunda la segunda opción cancelé mi viaje que tenía para Orlando tengo un viaje pendiente para Miami estoy a punto de cancelarlo la verdad que yo soy muy prudente en esas cosas si yo no siento paz de hacer algo no lo hago yo no soy de las que por ay por fiebre pues de estar con gente o de llegar a trabajar a la emisora me voy a ir y me voy a exponer no porque yo tengo esposo tengo hija tengo nietos no me interesa contagiar a nadie no me interesa enfermarme yo que estoy también ahorita de salud entonces esa es mi opinión no tienes que hacerlo tú si tú crees que tienes que viajar y necesitas hacerlo dale te montas en un avión pero por favor con todas las precauciones necesarias para que puedas seguir adelante así que bueno nada vamos cerrando el programa si vives en Estados Unidos y aún no tienes seguro de salud te recomiendo ObamaCareHispano sobre todo en este tiempo de pandemia ya que estamos hablando de vacunas viajes etcétera te conviene tener un seguro médico con un seguro médico tú te puedes vacunar hacer los test y otras cosas entonces si vives en Estados Unidos aún no tienes seguro de salud o no estás contento con el seguro de salud que tienes te recomiendo comunicarte con ObamaCareHispano 1-888-978-5420 1-888-978-5420 te hablan en español o en inglés o en el idioma que necesites pero obviamente estamos ayudando a los hispanos ObamaCareHispano al alcance de todos este teléfono que estoy dando es a nivel nacional es gratis 1-888-978-5420 para mayor información así que queda pendiente también el comunicarse con nuestro querida la querida gente del ObamaCareHispano bueno les encuentro también acá importante que visiten nuestro blog los que todavía no lo han hecho a Claudia Pinzón sirve a nuestra comunidad en Facebook es un blog abierto para que tú puedas entrar y conocer toda la información tengo buenos aliados de información traigo noticias muy frescas y sobre todo que vienen de buenas fuentes en todo lo que tiene que ver con el COVID test distribución de alimentos ayuda comunitaria está enfocado en ayudar a nuestra comunidad así que visítenlos si todavía no haces parte de ese grupo te invito a que puedas entrar y registrarte Claudia Pinzón sirve a nuestra comunidad en Facebook absolutamente al alcance de todos ustedes así que ahí les dejo esa tareita y estamos viendo que ya está listo por acá nuestra reflexión del día de hoy nuestro reto del día a cargo de nuestra cabullita Giraldo que lo voy a leer ya dice señor ayúdame a ser tu mejor hija me hiciste como otro minúsculo ser entre tantos me hiciste a tu imagen y semejanza siempre para encontrar tu perfección y grandeza en las grandes y más pequeñas cosas enséñame a ver con tus ojos de amor eres mi maestro quiero honrarte porque eres mi creador puede que no sea la super hija pero sé que me amas como si lo fuera quiero seguir tu ejemplo y ver todo lo que haces por mí apaga ese ego que me aleja de ti dame claridad para resarcir mis equivocaciones y mis fallas que he hecho como hija tuya como me siento prepotente clamo a ti por tu misericordia y perdóname las ofensas que he hecho a los demás porque sé que te las he hecho a ti Dios Padre déjame tenerte tenderme en tus pies y con tu amor de Padre cura mi vida sana mi alma porque lo único que debo hacer es repartir tu ejemplo y regalar tu amor para honrarte siempre mi Señor qué lindo el reto el reto de hoy y es precisamente enseñar a a ver con los ojos que Dios nos ve a nosotros aprender a ver con los ojos de amor que Dios nos ve encontrar esa misericordia en los demás como Dios la encuentra en nosotros así que el reto de hoy es que Dios nos ayude a ser mejores hijos a ser mejores hijas primero de Él por supuesto porque estamos hablando de esa relación de padre e hija así que gracias cabullita por tu reto hermoso como siempre acá los vamos archivando para después tener una buena libretita con todos esos retos que nos acompañan en el resto de nuestra vida de esta manera llegamos al final del programa gracias a todos los que se conectaron el día de hoy gracias por su fiel sintonía les recuerdo que estamos a través de OVM Radio la primera gracias a todos los que se conectaron será entonces hasta mañana chao chao bendiciones nos desconectamos en este instante de OVM Radio gracias a todos los que nos escucharon por allí ahora nos quedamos acá unos breves momentos con nuestra audiencia local los que están también a través de nuestra página en Facebook Live gracias por conectarse si les gustó este programa pueden darle me gusta corazoncitos y compartirlo con otras páginas para que podamos seguir creciendo de eso se trata ayúdenme a seguir creciendo a que la gente conozca nuestro trabajo y por supuesto que somos una radio cristiana al alcance de todos ustedes 24 7 ustedes pueden oír OVM todo el día si quieren si no pueden dormir si están de pronto por ahí haciendo alguna labor en casa coloquen los programas son todos muy interesantes hay muy buena programación simplemente visita la página www.ovmradio.com o descarga la aplicación de OVM Radio y la puedes tener en tu tableta o celular y solamente le das clic al logo de la radio y vas a tener la emisora a tu alcance así que bueno nada saluditos Ignacio Raúl dicen Amel lindo reto de cabullita Sandrita Susana dice un abracito mi querida Claudita desde Disney desde Orlando buen día para todos dice cabullita Giraldo Normita desde Córdoba Argentina dice hermoso y bendecido día para todos ustedes gracias Merceditas Valdez un abrazo hasta Jaya Lía Katia Pacheco Rosita Díaz desde Miami tenemos también Aida Salazar ya es más de mediodía por supuesto la tarde allí en España Barbie un abrazo Arminda Alfonso un abrazo también para ti Sandrita dice bravo por las familias que se han reunificado y esperamos en Dios que sean muchos más que los niños vuelvan a los brazos de sus padres Noemi Fajardo Elsie Orozco Pilar Espinosa Margarita desde Coral Spring Vilma Fernanda Serrano que por cierto Vilmita me pasó ayer una información súper interesante que la puse aquí en nuestra página comunitaria y es por el mes de la salud del corazón están haciendo están haciendo unos exámenes unas tomografías no son gratis son muy baratas comparado a lo que normalmente cuestan es un centro de investigación espérate porque ahora se me perdió la información ay Dios mío tengo muchos datos ahorita espérate a ver si lo logro encontrar pero bueno me recuerdo más o menos de la información y es llamando a este centro de salud vas a poder entrar a este centro de diagnósticos que se llama ACUMIN están haciendo tomografías por un valor de 50 dólares en un súper especial por el mes de la salud del corazón quizás tú tienes una orden de parte de tu doctor de tener que hacerte estas tomografías que cuestan más de 200 dólares regularmente por ser el mes de la salud del corazón en este centro de diagnósticos lo están haciendo por 50 dólares ¿qué tengo que hacer? bueno tienes que llamar para una cita y en el momento de la cita llevar un referido o una prescripción de tu doctor el centro de diagnóstico ACUMIN está ubicado en Hollywood Florida 3800 John Street en la Hollywood allí abren a las 8 de la mañana o sea ya están abriendo y el teléfono es el 954 964 3800 954 964 3800 repito esto es información para alguien que esté interesado en hacerse una tomografía que por lo general son tan costosas pero acá te la pueden hacer obviamente necesitas un referido o una orden de tu doctor para que te la puedan hacer voy a repetir una vez más el teléfono que está puesto en nuestra página 954 964 3800 también anoche tardecito llegó una oportunidad de trabajo que es para hombres hombres en Texas que tengan experiencia en demolición es un trabajo para la ciudad de Arlington en Texas enviar únicamente mensajes por WhatsApp al 954 982 3867 repito esto es solamente para hombres en Texas que tengan experiencia en demolición Arlington Texas el teléfono para enviar solamente un mensaje de texto es el 954 982 3867 también quería dejarles saber que la Cruz Roja Americana junto con Feeding America están llevando agua y comida a los más necesitados en el área de Texas tú puedes aportar donar a la Cruz Roja Americana también puedes ayudar a ser miembro y a donar también a Feeding America que son los encargados de llevar comida a todo el país Feeding America están haciendo todos los fines de semana y entre semana distribuciones de alimento pero en este momento especialmente están ayudando con agua a nuestra gente en Texas también estoy invitando a que si tienes alguna necesidad quizás perdiste tu casa se te rompieron las tuberías allí en Texas o tienes familia que pasaron momentos preocupantes también está el Salvation Army en Texas para que puedas entrar y buscar la ayuda y el Salvation Army más cercano la página del Salvation Army en Texas está en nuestra página también de Claudia Pinzón sirve a nuestra comunidad es súper fácil es Salvation Army Texas Salvation escrito en inglés Salvation Army con Y al final Texas.org cuando das clic a esa organización te salen todas las oficinas que hay en Texas y entonces puedes ir a buscar la ayuda que necesitas por favor ahí está toda la información también en nuestra página también está cómo prepararse para una tormenta de agua o nieve tomar todas las medidas especialmente si en esta tormenta que acabamos de pasar tuviste goteras tuviste algún liqueo bueno es importante que mandes a revisar tu casa no vaya a ser que venga otra tormenta y vayas a tener problemas de inundaciones etcétera la gente a veces tiene problemas con los techos con las tuberías y no saben hasta que cae una cantidad de agua se enteran que tienen un problema entonces a revisar esas propiedades que pueden estar expuestas todavía no se ha ido el invierno a una nueva tormenta o algo así así que tenemos varios consejos en nuestra página para que ustedes puedan buscarlo vamos a cerrar repitiendo una vez más el reto del día de nuestra cabullis y me voy me voy pero regresamos mañana si Dios nos da vida y salud salud y salud hoy estoy con el vino tinto de Venezuela este es el color del uniforme de Venezuela me encanta el vino tinto dice señor ayúdame a ser tu mejor hija me hiciste como otro minúsculo ser entre tantos me hiciste a tu imagen y semejanza siempre para encontrar tu perfección y grandeza en las grandes y más pequeñas cosas enséñame a ver con tus ojos de amor eres mi maestro quiero honrarte porque eres mi creador puede que no sea la super hija o el super hijo pero sé que me amas como si lo fuera quiero seguir tu ejemplo y ver todo lo que haces por mí apaga ese ego que me aleja de ti dame claridad para renunciar a mis equivocaciones y mis fallas que he hecho como hija como me he sentido o me siento prepotente cuando me siento prepotente clamo a ti por tu misericordia y perdóname las ofensas que he hecho a los demás porque sé que te los he hecho a ti Dios Padre bueno ahí está el reto del día es poder ser mejores hijos de Dios y de verdad seguir los pasos de nuestro Jesús en humildad y en todo lo lindo que él nos mostró siempre desde que vino a la tierra un abrazo grande para todos Dios les bendiga recuerden ayudarme a compartir nuestro programa y bueno nos vemos mañana si Dios nos da vida y salud a las 7 de la mañana hora este de los Estados Unidos bendiciones chau chau